Bienvenidos a un nuevo video. Ahora les traigo este nuevo trabajo que tengo. De andar grabando a mi esposo su trabajo. Este es el trabajo que tengo ahora. Por este día. Y los días que descanso. Por mi trabajo. Este es mi deporte que tengo. En mis días libres. Muy bonito, ¿verdad amigos? Muy bonito. Muy bonito. Gracias.